¡Hola chicos! En este video voy a reaccionar a la presentación en vivo que hizo mi reina Lali de Bailo Pa' Mí y Ladrón. La verdad es que no estoy segura de en qué presentación es, sé que está el símbolo del pepsi en todos lados, pero no, no encontré información de dónde fue. Pero no importa porque Bailo Pa' Mí es mi canción favorita. De su disco Libra. Me encanta que siento que me he visto un par de entrevistas de ella cuando estaba promocionando Sky Rojo. Sky Rojo, buenísima, la amo, Diosa. Ella es la mejor parte de Sky Rojo, estando claros, vamos a estar todos, todo el mundo está consciente. Netflix estaba obsesionada con ella también, me encanta todo el contenido que me están dando de Lali, buenísimo. Pero, ay ya me fui para otro lado, no me acuerdo. Ah, no, me he visto entrevistas de Lali y muchas veces la canción que ponen para como que introducirla y esas cosas es Bailo Pa' Mí. Así que me imagino que es como que el nuevo single que ella está promocionando y espero que eso signifique que va a salir el video musical pronto, ya que otra vez amo, amo, amo esta canción. El ladrón también es súper chévere, vamos a ver cómo lo hace sin caso. Pues vamos a ver si tú sé que hay algunas personas, otros cantantes que ponen que si la imagen del otro cantante mientras canta la canción y tal vez, tal vez pasa algo así, porque puede, Lali puede estar bailando en el meantime, en el between, por así decirlo, ya que obviamente Lali baila como una reina también, o sea, hace todo bien esta mujer. Así que, nada, vamos ya a ver el video. Perdón si canto mucho, yo sé que a algunos de ustedes les molesta, pero es que yo no puedo evitar, no puedo evitar cantarlo porque me da mucha energía, amo la canción, amo la canción y me divierte, me divierte, esa es la verdad. Entonces sí, nada, chicos, pero bueno, perdón chicos, si son nuevos al canal, llevo reacciones a videos musicales o a presentaciones en vivo todas las semanas, así que si les gusta ese tipo de videos, si les gusta este, por favor suscríbanse y denle a la campanita también esto, para que no se pierdan ningún nuevo contenido, porque también estoy reaccionando a Sky Rojo, así que pueden chequear si no han visto mis reacciones, chequenlas en mi canal y como ya les dije, están saliendo todas las semanas. Así que nada, también si les gusta este video, por favor denle like. Ok. Sí. 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 Me encanta que también que se nota que está cantando vivo Me encanta esto que está haciendo que canta partes y las otras las baila Me encanta también este look rockero que tiene ahora ¡Bailo para mí! ¡Bailo para mí! ¡Bailo para mí! ¡Bailo para mí! Es que esta canción está bailable, tiene demasiado buen ritmo ¡Vamos Lali! ¡Vamos! ¡Lali! 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 ¡Bailo para mí, sin ese minuto! ¡Aca...! ¡Ya! Tu fuiste el ladrón que me renovó un beso Y aún no me ha soltado Pero sé que ya te voy a encontrar para meterte preso Siempre lastimas y sales silesas Me encanta también que ahora es como más azul Porque va con el video que también es un color Black y negro Qué bella toma esa Muy bien, exacto Mientras canta Kazoo, la ley me baila Contigo soy yo Y ahora que estás confundido Y alguien te miente Mi Dios perdido Ahora te toca el perdón Ahora te toca por haber sido Mi hijita siempre quiere ver la nota Que bien se ve el video atrás también Y ahora te toca el perdón Y ahora te gusta el perdón Y ahora te toca el perdón ¡Yes! ¡Lale! ¡Yes! ¡Qué buen final! ¡Qué buena presentación! Pero no solamente, Lale obviamente sonaba espectacular, me encanta que esa decisión que tuvo de como que tener partes del playback, pero usándolo como que a propósito para que mientras estaba bailando o que decía cosas así diferentes de la canción, y de verdad que me pareció que logró como hacer ese mix entre playback y en vivo bastante bien, que obviamente bailó espectacular. Me encantó el final, me pareció así súper como energético. También debo admitir que no hablé mucho al respecto durante la cosa, pero me gustó mucho los movimientos de cámara. Ahora, porque muchos de estos, las presentaciones en vivo que han estado pasando durante estos años de COVID y estas cosas, han sido para mí bien hit or mess de movimientos de cámaras, debo admitir, porque entonces me alegra que este que todavía no sé qué es, Pepsi, perdón, no sé, decía ahí que enseguida viene Camilo y cosas así, o sea, tiene que ser tal vez uno. No, pero yo no creo que hayan pasado ningunos premios ni nada, no sé qué puede, déjenme saber en los comentarios chicos, por favor, qué presentación es esta, pero de verdad que se veía espectacular, me encanta como que esta vibra rockera que le dio al final o durante todo, o sea, con su outfit y todo eso, baila para mí, es excelente, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta esa decisión. Ladrón también es muy, muy buena, pero debo admitir que entre las dos me gusta más, baila para mí. Y bueno, esta fue mi reacción a Lali de Baila para mí y Ladrón en vivo, espero que les haya gustado, déjenme saber en los comentarios qué les pareció a ustedes la presentación, cuál de las dos les gustó más, o si hay otras presentaciones nuevas de ella en vivo, déjenme saber también, que me pueden encontrar en todas las redes sociales y en mis pages chicos, que si quieren saber más al respecto, por favor, hay un link en la cajita de descripción, y nos vemos en la próxima, chao. ¡Gracias!